Lo vi aterrizando en su platillo volador Me le acerqué pensando que podíamos platicar Pero sus ojos solo querían ver a mi mujer Sacó un ramo de flores y me quiso conquistar Un marciano enamorando mujeres Un marciano con muchos poderes Un marciano atravesando paredes Un marciano despertando placeres Quise ser amistoso ofreciéndole un mezcal Saqué los caballitos para llamar su atención Mi amada hipnotizada no para de suspirar Hay un olor extraño que no puedo deshilar Un marciano enamorando mujeres Un marciano con muchos poderes Un marciano atravesando paredes Un marciano despertando placeres Un marciano está bailando en la pista del lugar Las chicas lo rodean y no dejan de gritar Marciano se emociona y comienza a levitar El baile del marciano está a punto de empezar El baile del marciano está bailando en la pista de 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 Cuidado, despierta placeres Cuidado, un marciano enamorando mujeres Un marciano con muchos poderes Un marciano atravesando paredes Un marciano despertando placeres Un marciano con muchos poderes